Hoy, perdóname, hoy, por siempre, sin mirar las mentiras, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, sin mirar las mentiras, lo que me ha ido, que de ti siempre me ha oído, puede que eso ha arrepentido. Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!